Música ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo En verdad la merece La mujer que yo más quiero Esta vez será tu esposa Como amigos que hemos sido ¿Cómo quieres que esté alegre? Música Llévatela, te dole Música Llévatela, te dole Música Llévatela, te dole Música Llévatela, te dole Música Música Llévatela, te dole Música 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 Música